Sí, bueno, hay más actividades que desarrollan las autoridades respecto del transporte interprovincial. Vamos a ver qué novedades nos tiene Tanús Simón desde San Juan de Miraflores. Adelante, Tanús. Buenos días. El terminal de Atocongo ha reabierto hace algunos días, ya está funcionando. Y en estos momentos justamente tenemos a un bus que ha llegado desde el Cusco. Y aquí se encuentran representantes de la SUTRAN, supervisores, sobre todo viendo que estos cumplan con las medidas de seguridad para poder garantizar un viaje seguro a distintos puntos del país. Vamos a comenzar justamente con Jaro Reatei, jefe de Lima y Callao de la SUTRAN, quien nos va a explicar sobre todo qué tienen que tener en cuenta pasajeros como los que tenemos aquí al momento de abordar un bus para poder viajar seguro y exigir sobre todo a las empresas que cumplan con las medidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Precisamente el día de hoy nos encontramos aquí en el terminal de Atocongo, en la jurisdicción de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Verificando las condiciones en las que este terminal ha sido reaperturado en su atención al público. Sobre la pregunta que me hacen, bueno, básicamente es importantísimo que el usuario del servicio de transporte utilice un transporte formal. ¿Cómo identificar que es un bus formal o un bus que cumple con medidas? ¿Qué tenemos que exigir como pasajeros, como usuarios? La primera medida es identificar el terminal. Si nos encontramos en un terminal como este con la infraestructura con la que pueda contar y está habilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tiene una autorización municipal, obviamente los buses que están dentro pertenecen a empresas formales. Ahora, otra situación que tendría que identificar el usuario del servicio, el que la persona que se está trasladando de un lugar a otro es la placa del vehículo. Es muy importante este detalle. Muchas personas lo pasan por inadvertido, pero no es así. Si tienen la oportunidad, tómenle una fotografía a la placa del vehículo e ingresen al propio vehículo y dentro de este van a encontrar una especie de rótulo en donde se encuentra la placa del mismo, se están identificando los conductores y ese es un elemento fundamental. Porque si hubiese algún inconveniente en la ruta, hubiese algún inconveniente, ya el vehículo en el propio terminal nos pueden informar de inmediato a su tram para nosotros tomar acciones inmediatas. Otra situación que podrían identificar en un bus en particular, ya dentro de repente en la ruta, es que todos los buses formales tienen un registro y tienen un control satelital de velocidad. Esto obliga a qué? Obliga a las empresas de transporte formal a tener dentro de la cabina del bus en donde estén los usuarios del servicio, una pantalla en donde puedan identificar la velocidad a la que está circulando este vehículo. Y esa velocidad nos permite a nosotros desarrollar un control de velocidad sobre lo que está pasando. Es decir, tiene que haber al interior del bus algún lugar donde se muestre la velocidad. Exacto. ¿Verdad? Así es. Dentro de las cabinas o los compartimientos en donde se encuentran o están distribuidos los pasajeros dentro de la ruta, tiene que identificar una pantalla que tiene que ser visible para todos. Una pantalla que le va a mostrar la velocidad a la que está circulando el vehículo. Ustedes como supervisores de la SUTRAN, mientras podemos observar que en estos momentos un supervisor está ingresando, ¿pueden encontrar de alguna manera fácil si es que estos cuentan con GPS o no? Se nos reporta con la placa, básicamente es la placa. El inspector de SUTRAN que desarrolla su trabajo de fiscalización identifica la placa y en ese momento lo que hace es un reporte hacia base SUTRAN en la central para identificar si este vehículo está reportando o no está reportando la señal de GPS e inmediatamente iniciamos el proceso de fiscalización. Es parte de la rutina. En el tema de seguridad, si es una ruta muy larga, ¿a partir de cuántas horas aproximadamente tienen que haber necesariamente dos conductores? A partir, cuando la ruta es larga, a partir de cinco horas hacia adelante, una ruta mayor de ese tipo de tramo, tendríamos que tener necesariamente dos conductores. Cinco de día, cinco horas en el día y cuatro horas en horario nocturno de programación de ruta. Justamente podemos ver en estos momentos la supervisión que se está realizando al interior con un supervisor de la SUTRAN en esta estación de Atocongo. ¿Se vienen realizando otras supervisiones en otros terminales en la ciudad? Así es. SUTRAN en este momento se encuentra abocado a un proceso de fiscalización integral. No solamente estamos desarrollando actividades operativas en este terminal que acaba de aperturar sus puertas, sino nos encontramos en todos los terminales del país en este momento. Sean masivos o sean terminales privados. Estamos determinando y estamos identificando si estos terminales cumplen o no cumplen con las condiciones básicas de funcionamiento. Una de ellas es el certificado de habilitación técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la licencia de funcionamiento municipal para empezar. Estamos en este momento en todo el país y en todos aquellos terminales, inclusive en donde se encuentran cerrados por disposición municipal, estamos trabajando en los alrededores para identificar algunos focos de informalidad que puedan estar presentándose. ¿Tenemos alguna pregunta en estudio, compañeros? Sí. Tanuz, ayúdanos a entender cómo funciona este tipo de embarque. ¿Tienen que completarse toda la capacidad del bus para recién salir? Porque desde ahí ya nos indica que no es un trayecto formal. ¿Y por qué no hay una señalización correcta para que todos los paquetes se llenen, se desembarquen? Todo eso ya nos da un viso de informalidad, de desorden. ¿Cómo es el proceso para ingresar, para abordar los buses en tema de señalización? Porque vemos, por ejemplo, que en estos momentos las cosas de los pasajeros están afuera. ¿Cuál es el proceso para poder registrar también a los conductores y también a los pasajeros? Bueno, en cuanto a los pasajeros, recordemos que nos encontramos en un terminal que está autorizado. Cada uno de estos terminales autorizados tiene un counter, tiene una estación de servicio para los usuarios del servicio de transporte. En este counter, el usuario del servicio de transporte del pasajero puede adquirir su boleto de pasaje, su ticket de pasaje. En ese momento, al adquirir el ticket de pasaje, va a ingresar un proceso especial de la generación del manifiesto de pasajeros. Un registro, ¿no es cierto? Un registro de todas aquellas personas que han sido habilitadas o que han adquirido un ticket de pasaje y que están viajando en una entidad formal. Eso es lo primero que tiene que identificar la persona. Segundo, nos encontramos en una rampa. Esta rampa de acceso y esta rampa, digamos, de embarque y desembarque de pasajeros, es una rampa que tiene que tener todo el terminal que sea, digamos, que esté dentro de las condiciones de formalidad. ¿Por qué? Porque le puede otorgar seguridad. Como ustedes se pueden percatar en este momento, el bus está estacionado en una zona segura, en una zona que tiene las líneas demarcadas y que le permite, en este caso, al usuario del servicio, ingresar al bus de manera segura, ¿no es cierto? En buen recaudo y en compañía de, obviamente, los inspectores de SUTRAN que los están fiscalizando. Claro, muy bien. Gracias por la información. Hay unas precisiones, ¿no? Nos encontramos ya próximos a un fin de semana largo. Es importante que las personas puedan entender la importancia de utilizar un servicio formal. El servicio formal de transporte involucra seguridad y, lo más importante, le va a permitir a SUTRAN desarrollar un trabajo de fiscalización óptimo en pro de la seguridad de las personas y en pro de un servicio de transporte que el Perú realmente necesita. Muchas gracias por la información. Como bien nos mencionabas, acerca de la Semana Santa también, compañeros, y es importante, sobre todo también para los pasajeros, tener en cuenta estas recomendaciones para evitar tragedias y para también exigir a las empresas que cumplan con los requisitos que pide la SUTRAN. Esa es la información desde Atocongo. Adelante, compañeros. Bien, gracias, gracias, Taluz, con esta información. Bueno, SUTRAN tiene que hacer un tremendo trabajo, no solamente para supervisar, sino también para inducir, enseñar a las personas de cuáles son el tipo de servicios que nos dan ciertas garantías. Ahí vemos que lo que él le denomina la rampa, prácticamente manualmente, a peso, están llevando los equipajes que deberían ir en la bodega. ¿Y cuál es el sistema de control que hay para eso, por ejemplo? Claro, porque solamente hay un bus estacionado, ¿no? Pero imaginemos que todas las empresas estén habilitadas en el momento, muchos buses estacionados, ahí se genera un gran desorden.